Brian, ¿cómo estás esta hermosa mañana? Estoy bien, Katrina, pero hay algo que debo contarte. Por supuesto, adelante. Anoche estaba cenando con Julie y empecé a contarle sobre nosotros y del caso, de lo que hicimos para Beespoke. ¿A dónde vas con todo esto? Durante nuestra conversación no estuve hablando del caso, ni de la clienta, estuve hablando de ti. Julie dijo que eras increíble y que debíamos invitarte a cenar. Luego vio el gesto que yo tenía. Brian. Ella preguntó si había pasado algo entre nosotros y le dije que no. Y nada va a pasar. Incluso siendo de esa forma, no puedo sentir algo así por alguien que no es Julie. Brian, ¿qué estás diciendo? Ya no puedo seguir en esta firma. ¿Qué? No, no, no puedes. Tengo que hacerlo. Hablaré con Luis. Justo ahora serás el asociado de otra persona. Ya basta. Brian, por favor, no lo hagas. Todo va a estar bien. Te lo prometo. No es cierto. Pero respeto tu decisión. Adiós, Katrina. Disculpa, Luis, ¿tienes un segundo? Claro, Brian. Pero si se trata de bespoke handbags, ya te aprobé como su abogado. De hecho, es por eso que vine. No puedo ser su abogada. Claro que sí, Brian. Porque te lo mereces. Es por eso que quiero que te los lleves. Pero antes de dejarte ir, quiero saber si esto es por lo que sucede entre tú y Katrina. ¿Qué? ¿Cómo sabías? Yo lo sospeché hace unas semanas y ella me dijo. Entonces solo diré qué es lo que tengo que hacer para proteger a mi familia. Quiero que te lleves a Bispo contigo porque te lo ganaste. No sé qué decir. No digas nada. Porque a pesar de que la ciudad es grande, es un mundo muy pequeño. Te encontraré en la corte un día y cuando ocurra... No seré blando contigo. Buen hombre. ¿Estás seguro de esto, Luis? Por favor. Lo haces por tu familia. Créeme, nadie entiende el sacrificio por su familia mejor que yo. Estoy orgulloso. Créeme, nadie entiende el sacrificio por su familia mejor que yo.